otro blog en tu canal favorito luisrobr hoy decidimos tratar de perderle el miedo al covid y pues aquí en florida ya está en la fase 2 que no necesariamente es que yo confío en todo lo que están diciendo que se puede salir sin paranoico todavía pero hoy decidimos de tratar de una vuelta para la playa no meternos ni nada sino simplemente si hay un ambiente para no poder caminar relax que no haya mucha gente pero vamos a bajar y a caminar un poquito y tratar de dejar la mente y ver el ambiente como está eso vamos allá ya vieron ahí cómo está el ambiente y regresar aquí el carro a ver no sé qué vamos a hacer no sé si vamos a caminar por ahí porque como dije estamos haciendo aguas de lluvia y estamos básicamente y pues como que queremos tratar de salir para ver el ambiente y eso pero no queremos estar pegados de la gente estamos todavía medio cagados no queremos estar pegados con la gente hay un parquecito ahí que podemos irnos a caminar vamos a ver cómo se comporta el weather acabo de ordenar comida en panda express y ahora mismo por lo menos aquí en panda he visto otros lugares que están abiertos pero por lo menos en panda vi que lo tienen encerrado y tú ordenas en la puerta y pues estamos aquí en el parking esperando a que me den la comida y bueno pues vamos a tratar de arriesgarnos un poquito y entrando en confianza y pues vamos a pedir que el panda no tenía ganas hace tiempo y pues aquí estamos en panda pero básicamente en el parking en la puerta para con cacho tarjeta ya pedimos la puerta no tienen la comida en la puerta pero ahora la pregunta y si todo esto está contaminado que hacemos pues nos morimos feliz comiendo bueno ahora un brequecito en el carro medio que no podemos buscar un parque porque está lloviendo vamos a dar un brequecito a darnos una cura como viendo afuera que está desde cuando no pasa eso desde cuando no pasa eso bueno yo espero que esa gente se haya lavado las manos bien hayan cocinado como dios manda porque ya se jodió con el coronavirus entonces nosotros salimos planificado la como discapita pic ni a la mucha entidad no es un área pero tenemos refresco tenemos martita tenemos un montón de cosas pero estamos ya parte red y pero cada vez que no pudimos bajarnos ni nada pues decidimos cambiar el plan bueno estamos aquí en el down town de o cerca del down town de jackson me cuéntale cómo está el distanciamiento social la gente por ahí pero nosotros estamos que estamos igual que ellos estamos investigando estamos en investigación bueno si vamos a morir porque nos morimos vamos a hacer presión bueno aquí mira yo creo que después de esto ya yo le perdí el miedo al coronavirus si yo sobrevivo después de hoy mira que esta tata está en vaso entonces el menú hay que escanear para poner en el celular yo estaba diciéndole a homi yo estaba diciéndole a homi con instagram y ahora el menú también tiene que estar metido en el celular esto está cabrón pero de nuevo covid life mira chequeate yo vengo y pido unas papitas y siempre le echan como un adobo o una cosa que a mí no me gusta yo vengo y le digo mira pues no me des papas ella yo no me de las papas me las da sin season y sin season y ni nada ella como que no entendía al principio como que sin nada si acaso traímelo al lado te acuerdas que yo le dije como que traímelo al lado y todo y como que traímos al lado y cuando llegaron las papas me eran con garlic y yo no se que la cosa fue que se había ambrado verdad jajaja era como que el plato el homi dijo parate el filro yo no se que carajo ella entendió porque eso no estaba ni en el menú se encontrado totalmente lo que yo le pedí pero le metió pero le metió y aquí estamos con el homi y con el cuñado dejándolo aquí en la estación del truck a dormir es que voy a dormir en la gran madre del truck si muchachos es una furt yo quepo ya tu sabes babi después de la saltera que este hombre se comió y un par de hennikens un par de hennikens no y le comiste hamburgues las papitas las alitas y pendiente a los slider de la de al lado jajaja esta comida no se puede perder estaba esperando que se fueron a la gente a ver coño se van ahí si los van a dejar yo cojo esos slider me los llevo para el desayuno jajaja jajaja esto me está caro ya llegué a casa estoy hablando bajito porque esta vez tarde son como las dos y pico pero creo que va a ser un par de hennikens y me cambié de ropa porque la que llegué y la que tenía puesta cubierta la chalabal para tratar de como quiera hacer lo mejor posible en protegerme del corona y yo estoy en el aeropuerto de San Juan en el full court y de momento yo veo a Chente que llega con otros dos panos y yo le digo a mi amiga loca ese Chente y literal yo estoy aquí sentada y él está como a unos pies de distancia y yo como que le hablo entonces en lo que yo pensé de pararme e ir a hablarles llamaron a mi vuelo y yo rayos como que y a mí me encanta Chente es como que sus videos me encantan el sarcasmo de la forma en que habla en verdad me encanta yo había dicho que desde que me compré el equipo había que hacer contenido así que estamos puestos a hacer contenido así sea a las 12 de la madrugada como los raperos que van para el estudio de madrugada porque la dan a musa algo así más o menos para cerrarle ese video por el que no tenía closing ese blog yo no lo iba a subir eso yo lo grabé exactamente hoy bueno mañana se cumplan dos semanas desde que yo grabé eso y hoy es junio 20 no se cuando suba esto vamos a subir un par de días pero junio 20 exactamente hace dos semanas literalmente yo le acabo de le decía a mi cuñado como que bueno ya pasaron dos semanas y no hemos tenido ningún síntoma o sea lo hicimos bien nos protegimos mientras disfrutamos es que en mi casa no había tenido síntoma tampoco este nada para terminar acuérdate de suscribirte darle like darle a la campanita para que recuerde todas las notificaciones de todos los videos que yo ponga siempre te salen eh para que estés pendiente también sígueme en en instagram luirropr1 porque ahí es que yo posteo básicamente todo estoy muy bien dando información de lo que está pasando acá en youtube pero si le pones la campanita no te pierdes de nada nada hasta el próximo video see you